El sistema atmosférico nos refleje una mala calidad del aire. El sistema se puede revisar en tiempo real y entonces esta secretaría dará aviso por todos los medios de que iniciamos contingencia ambiental y en ese momento hologramas 1 y 2 salen de circulación con terminación de placa dependiendo del día que cayeron. Si la contingencia la estamos decretando en miércoles, pues es holograma 1 y 2 con las placas que terminan 3 y 4. Solamente en caso extraordinario. No es un hoy no circula. ¿Por qué? Porque si al día siguiente se regulariza la calidad del aire, inmediatamente volvemos a circular todos de forma regular. No existe un programa hoy no circula en Puebla porque esto es solamente para casos extraordinarios cuando hay 48 horas consecutivas de mala calidad del aire y que esta secretaría haga la declaratoria de contingencia ambiental. Recordandolo realizado por descripción. Rad language decks Artcription de laξ. Perdón! Fre widen 여러ige el aire donde hay que seleccionar una corta clarificando precisamente del aire.